Ves, ves, te abrazaré, al final lo llevaba a verás, qué único, gritaremos en la oscuridad, sin el nero que seguimos. Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh. Y más que no puedes desvindar, porque es el principio o el final. Segura ser, puesto que ser, podrán llevar todo lugar. Te pido otra vez, no vas a encontrar alguna amistad nacional para encontrar, para ayudar. A tanto de no peorás, si quieres unir, yo diré, conmigo, cuando te sentes. Ya no abrazaré, al final lo llevaba a verás, qué único, gritaremos en la oscuridad, sin el nero que seguimos. Uh oh, 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 uh oh. Usa el color como un control para ponerte en la oscuridad. No te desvindas, no te desvindas, nunca te desvindas en la oscuridad. Es que hay un amor, es que hay un miedo, de fuera que es todo, no te salgas. Venga conmigo corazón, si eres tú, yo llego contigo